¡Los árboles! ¡Libres! ¡Libres! ¡Saluda a los árboles! ¡Somos así! Me das miedo, hijo. Y en Augsburgo trata de causar buena impresión. Tu tío es un hombre serio. ¿Más serio que mi padre? Él no es artista, es impresor. ¿Y la hija del hermano de mi padre es tan seria como mi padre y el hermano de mi padre? ¿Tu primita? Desde luego que sí. Buenas noches, primo. Buenas noches, prima. ¿Parecías aburrirte tanto esta noche? Que he pensado que podría consolarte un poco. Pero si quieres, me voy. No, no, quítate. ¿Sabes? El pie que tocaba el tuyo bajo la mesa era el mío. Tu piel es muy suave. No, no, quítate. No, no, quítate. No, no, quítate. ¡Gracias! 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 ¿Pero dónde te cabe todo esto, Wolfgang? ¡Cinco tostadas! Tenía un hambre terrible. De lobo, de oso, de elefante. Y aquí todo lo encuentro bueno. Todo me gusta. Sí, es verdad, tío. Si supierais el afecto, que siento por vosotros. Es algo increíble. ¿Sales? Voy a casa de Stein. ¿A casa de quién? De Maese Stein, el fabricante de pianos. Papá insistió en que le hiciera una visita. Son los mejores pianos del mundo. De verdad, dicen que tienen media octava más que los otros. ¿Te das cuenta? Media octava más. ¿Vienes, Basil? Bueno... Con vuestro permiso, tío. Sin mí no encontrará nunca el sitio. Vamos. Ven, vamos a ver este. ¿Oyes? ¿Lo oyes? Es un verdadero milagro. Todo es perfecto. Te da la impresión de que puede tocar solo. A ver este. Eso me gustaría verlo. Tocáis muy bien. Oh, Maese Stein. Es increíble cuando pienso en nuestros trastos de Salzburgo. Oh, Dios mío. Parece que mis instrumentos os gustan, señor Mozart. Me gustan. Gustarme no es la palabra. Son... Son joyas. Milagros, violines, arpas. Son... No, señor. No son más que pianos. Perdón. Disculpadme. Toca algo para mí. Sí. Ven. Once see. Ven, nos 있지, supremo. Es increíble cuando alguien te of palabras. Son... Suponga. Son... Con debate. Gracias. 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 Bueno. Efectivamente. Allí está el príncipe a Elector, que adora la música. Dicen que gasta 200.000 florines solo en su orquesta, y... 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 Es probablemente la mejor orquesta del mundo. ¿No te parece estupenda? ¿Y a tu primita... ¿No vas a echarla de menos? Es graciosa. ¿Graciosa, solo es? No. Es boba. Barça World. Sí, señor Cannavich. Diez minutos tarde, uno de estos días, os veréis en el boletín de sanciones y todavía os preguntaréis por qué. Buenos días. ¿Qué vamos a ensayar hoy? La Sinfonía de Stammit, segundo y tercer movimiento, pero empezaremos por el concierto de Mozart. ¿Para Wenling? Naturalmente, para Wenling. Siempre lo mismo. En esta orquesta solo cuentan los flautistas. No os quejéis. Sois doce violas. Nombradme otra orquesta en Europa que tenga doce violas. Sí, sí, conforme, pero debemos dividir nuestro mérito entre doce. Y mi nombre no ha aparecido jamás en la gaceta. Sí. Buenos días, papá. Ahora os dedicáis a divertir a mi hija. Ven, ven. Papá, Wolfgang acaba de hacerme un retrato musical. Mira. Es un pequeño agagio de sonata. ¿Y si os parece? Ven, voy a enseñar que yo... No, ahora no. Tengo ensayo de orquesta. Ya lo veré esta noche. Anda, vuelve a casa. Señores, a trabajar. Ay. ¡Gracias! 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 ¿Qué hacéis vos aquí, señor Mozart? ¡Gracias! Es magnífico. La música debería escucharse siempre desde aquí. Pero para colocar al público sería bastante incómodo. El sonido sube hasta aquí, ¿comprendes? Se oye todo a la perfección. Escucha ese sonido, escucha. Es de una pureza, de una transparencia. Cómo se conjuntan los primeros violines. Y esos ataques. Y las violas. Escucha. Las violas. ¡Qué suavidad! Casi se las puede acariciar tocarlas. Cuidado con lo que hacéis. Si os caéis abajo, nos quedamos sin orquesta. ¡Shh! ¡Mamá! ¡Mamá! Deberías hacer que encendieran el fuego. ¿Sabes cuánto piden aquí, por un poco de leche? ¡Oh! Sí, pero no es razón suficiente. Por lo menos un poco. No merece la pena, ya que vas a salir. ¿Pero y tú? No. Yo no tengo frío. Ya hemos gastado 800 florines desde que salimos de Salzburgo. Tu padre está disgustado y tiene razón. Oye, mamá. No creo que privándonos del fuego, podamos resistir aquí. Sí, sí. Ya sé que tú no deseas irte. Wolfgang, el mismo príncipe ha hablado de darte un empleo. Sí, habló, pero después ni una palabra. Nada. Y ha habido oportunidad para que un alma caritativa le recordara que eso sería una afrenta a su eminencia el príncipe arzobispo Coloredo, que nunca se lo perdonaría. Esos príncipes lo manejan todo entre ellos. Sí, pero te hace dar clases a sus hijos. Y cuando le pido que me las pague, me contesta que solo con el honor ya debe bastarme. Y como todos esos hijos son ilegítimos, encima me pide discreción. ¿Qué honor hay en todo eso? ¿Eh? Oye, mamá. A partir de hoy voy a concederme ocho días, ni uno más. Y si no consigo nada positivo... ¿Una respuesta clara? Partimos hacia París. Sí, pero... ¿Y tus discípulos? ¿Y los encargos? El concierto para el señor de Jean. Pobre mamá. ¿Quieres saber la verdad? Ese señor me había prometido doscientos gulden. Sí, doscientos gulden. Noventa y seis. ¡Noventa y seis! Y según parece, eso será todo. Escucha, escríbele esto a papá, verás cómo me comprenderá. Bueno, voy a casa del copista. Y por favor, no te preocupes. Cannavich me ha encontrado uno que no es caro. ¿Vuelves a cenar fuera esta noche? Sí, se lo he prometido a Wemling. No, no, volveré a cenar contigo. Pero por favor, mamá, prepara algo bueno, como en casa, ¿eh? No, señor, vos no molestáis, haced el favor. Voy a avisar a mi marido. Acaba de volver del teatro. Está agobiado de trabajo. Anda, siéntate. ¡Josefa! Disculpadme. ¿Sí? El puchero dentro de quince minutos a punto de servir. Sí. No, con las niñas no. Vení. Aquí, sentaos aquí. Gracias. Mi marido vendrá enseguida, ¿eh? ¿Sabes? Mi papá siempre llega tarde. Cállate, Sofía. Eso son cosas nuestras, molestas al señor. Nada de eso, señorita. Sofía es una niña encantadora. ¿Eh? Ah, buenas tardes, señor. ¿Qué deseáis? Buenas tardes. El señor Canavich me ha hablado de vos. Ah. Trabajáis rápido, me ha dicho. Necesito estas partituras para orquesta dentro de cuatro días. Sí, cuatro días. A ver. Papá. Cuatro días, ¿qué decís? Hacen falta cuatro días y cuatro noches para copiarnos. Muy bien, buscaré otro. Adiós. Esperad. ¿Con quién tengo el honor de...? ¿Cuál fue el Mozart? ¿El señor Mozart? Sí. El famoso... Señor Mozart. ¡Señora Bebe! ¡Señora Bebe! ¿Sabes a quién tenemos en casa? Al señor Mozart. El famoso, el ilustre señor Mozart. Me honráis, maestro. Me honráis. ¿Aceptáis el trabajo, sí o no? Ese no es un trabajo, es un placer. Y por el precio no os preocupéis, está tranquilo. No seré yo quien os envíe los alguaciles. Esa es mi hija. ¿Eloisa? Es la segunda. Todas están dotadas para la música. So... sobre todo esta. ¿No... no os parece? Eloisa, mamá quiere que vengas enseguida. Oh, no. ¿Por qué la habéis interrumpido? ¿Qué ocurre, mamá? Oh, hija. Eloisa, ven. Quiero presentarte al señor Mozart. Buenas tardes, señor Mozart. Buenas tardes, señorita. Vuestra voz... ¿Tenéis una voz que...? Señor Mozart, ¿nos hacéis el honor de quedaros a cenar con nosotros? Si os conformáis con lo que hay, claro. Ya sabéis, cuando entra un invitado en casa, Dios entra con él. Oh, no. Lo siento. Con mucho gusto, señora. Bofán, coge la bufanda. ¿Qué? No vas abrigado como es debido. Mamá, voy a casa de la princesa de Orange. ¡Hazte el favor! Conozco a esas princesas. Mantienen bien caliente su salón. Y te hacen esperar en una antecámara sin chimenea. Esto me queda ridículo. Durante el viaje no necesitas estar elegante. Adiós. 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 ¡Gracias! Vamos a llegar tarde, Wolfgang. Aún nos queda mucho tiempo antes de la misa. Y yo que estaba tan contento de poder estar por fin a solas con vos. Cuando me habéis propuesto venir aquí, me he atrevido a pensar... Pero, Wolfgang, para mí Dios no es un pretexto. Yo lo necesito, ¿comprendéis? Me hace falta encontrar su paz antes del concierto de mañana. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué os pasa, Eloisa? Os haré quedar mal. ¿Que me haréis quedar mal? Sí. Habláis demasiado bien de mí a todo el mundo. Y toda esa gente ante la que debo cantar esperan maravillas de mí. Pero, Eloisa... Yo no tengo una voz bonita, Wolfgang. Voy a decepcionarles. Y también a vos. Hay que tener confianza. Aún no he tenido un éxito. Nadie se ha fijado en mí en Mannheim. Jamás lo conseguiré, Wolfgang. Jamás. Jamás. Eloisa... Ya os lo he explicado antes. Lo que aún no domináis es la forma de cantar. Tenéis una voz maravillosa. Una voz con el don más preciado, el color. Lo que os falta es únicamente expresión. No se puede alcanzar la perfección en una nota si no se le añade expresión. ¿Comprendéis? Hay que ser actriz. Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Yo os ayudaré. Yo os enseñaré. En mi casa no hay dinero. ¿Y quién habla de dinero? Estoy dando lecciones que me aburren normalmente. Esta vez, por lo menos, me complacerá. ¿Qué decís? ¿Sí? Sí. ¡Ay! ¡Soy tan feliz! ¡Tan feliz! Pero prometedme que seréis indulgente. ¿Qué? ¡Al contrario! Os haré la vida imposible. Seré... ¡Seré terrible con vos! ¡Haré de vos la mejor prima donna de Europa! He traído un regalo de cumpleaños. Pero si es dentro de seis meses. No, no el vuestro, el mío. Hoy es mi cumpleaños. Tomad. Un aria. Non so donde viene. Tres. ¡Oh! Es muy bello. Pero yo nunca podré. Sí. Tomad. Pero yo... le dí Le dí Para qué ir a París, mamá? Al diablo París, cuando pasa la oportunidad, ñaca, hay que cogerla por el cuello. Y está en Italia, hay que ir a Italia, allí soy conocido, apreciado. Allí me esperan, mamá, y con Eloisa todo está ganado de antemano, mi querida mamá. Tiene una voz extraordinaria, maravillosa, una voz como allí les gusta. Mamá, voy a escribir una ópera para ella. Wolfgang, ¿quieres irte a Italia con esa joven, ella y tú, los dos solos? ¿Qué? Oh, no, claro que no, mamá. Aún estoy en mi sano juicio, iremos con su padre, mi copista. Sí, él será un excelente empresario y con su hermana mayor, Josefa. Es una estupenda cocinera, así economizaremos. Y con mis conciertos, mis lecciones... ¿Podremos vivir los cinco de eso? ¿Los cinco? Oh, mamá, pero si tú estás deseando regresar a Salzburgo, sé franca. Esta turné por Italia lo hará posible. Así estarás contenta, ¿no? Pero si apenas conoces a esas personas, ¿cómo puedes embarcarte con ellos en esa aventura? Mamá, no hace falta conocer a las personas cien años para apreciarlas. Quiero a esa familia y deseo hacerles felices. ¿Comprendes? Deberías conocerles. Son íntegros, honrados, cristianos y tienen principios. Sin embargo, han tenido mucho infortunio, incluso han sido perseguidos. Pero son incapaces de intrigar y Eloisa... Estás loco. Completamente loco. Mamá, jamás he sido más razonable. De Mannheim ya no puedo esperar nada, ni de París. Nada. Pero en París, Wolfgang, está el señor Grimm. Dicen que ahora es un personaje importante. Sí, y en Italia está mi público. Es más seguro. Ya le he escrito una larga carta a papá, en la que se lo explico todo. Me dará la razón. Lo aprobará, ya verás. ¿Quieres añadir algo? No. Sé buena y échala al correo. Yo no tengo tiempo. Tengo una cita urgente. ¿Con Eloisa? Qué bien me conoces. Lo adivinas todo, mamá. Te adoro. Lo adoro. Cómo me va a la razón. Te adoro. Vuelo. Soy tan feliz que había olvidado mis partituras. Por suerte me he dado cuenta antes de... ¿Qué estás haciendo? Pero, mamá. Wolfgang se ha vuelto completamente loco. Los Weber le tienen en sus manos. Esos Weber son una familia de intrigantes. Son bien conocidos en la ciudad. Intentan aprovecharse de él. He pedido informes acerca de ellos. El padre es un inútil a quien por compasión dan trabajos de copista. Quieren echar a su hija en los brazos de Wolfgang. ¿Qué significan estas mentiras, mamá? ¿Cómo te atreves a escribir esto? Si has escrito esto, estás en contra mía. Sí. Tú. Así que les hablas mal de mí a los demás, ¿eh? Has pedido informes, me espías a mí, a tu hijo, ¿no es así? Había que poner al corriente a tu padre. Sí, con esta sarta de mentiras. Mentiras. Todo es cierto, todo. Nada de esto es cierto, todo es falso. Pero anda, anda, envía esta carta, envíala. Nuestra carta, con esa despreciable postdata. Y verás como papá me apoyará. Se pondrá de mi parte, estoy seguro. Me dará la razón a mí. Anda, ve a correos, date prisa. ¡Papá! Mi querido hijo, tu carta del día cuatro me ha llenado de estupor y de temores. Tu proyecto de emprender una turné con el señor Weber y sus dos hijas ha estado a punto de provocarme un ataque. ¿Cómo puedes pensar en recorrer el mundo con unos extraños? ¿Cómo puedes olvidar tu reputación? A tus ancianos padres, a tu querida hermana. Es increíble. Tu carta es una sarta de insensateces. ¿Cómo has podido pensar siquiera en la idea de ese viaje? ¿Estás dispuesto a hacer de mí el hazmerreír del príncipe? Y de todo el mundo. Además, ¿qué empresario italiano va a tomarte en serio llevando como prima donna a una joven de 17 años que en su vida ha subido a un escenario? Ve a París. Busca el apoyo de los grandes. Allí están la gloria y el éxito. Esa locura tuya me ha costado ya demasiadas noches sin dormir. Y quiero saber con la mayor exactitud cuánto dinero os queda. Mi querido hijo, tus padres son lo principal. Si no piensas en ellos más que en ti, tu alma está perdida. Recuerda lo triste que me sentí a la mañana de tu partida. Había estado haciendo tu equipaje hasta las dos de la madrugada y a las seis ya estaba de nuevo en pie. Ve pues a París sin tardanza. Mamá te acompañará para una mejor impresión. Tu padre que te quiere, Leopoldo. 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 Constanza, Sofía, iros Oh, no, mamá ¡Iros! De modo que vuestro padre ha dicho no Hay que comprenderle Ha hecho ya muchos sacrificios Y se ha cubierto de deudas Mi hermana se ve obligada a dar clases Sí, cuenta conmigo Así que... Mi padre quisiera ¿Qué es lo que quisiera? Que vaya primero a París ¿Cuándo? Mañana Ya lo ha arreglado todo desde Salzburgo y... ¿Y vos aceptáis? Sí, bueno... ¿Aceptáis? Eloisa Pienso volver Sí, volveré muy pronto Eloisa, os lo juro Eloisa ¡No! La comedia ya ha durado bastante Pero miraos en un espejo El gran Mozart, el maestro Que iba a lanzar a nuestra Eloisa Papá Silva y el perrito vuelve a la perrera Eloisa no es suficiente para vos, ¿eh? ¿Qué es lo que dice vuestro papá en esa carta? ¿Qué es lo que dice? Enseñadla Vamos, enseñadla si os atrevéis No, claro que no os atrevéis Dios sabe que inmundicias ¿Sabéis lo que os digo? Que sois un monigote Un monigote, señor Mozart Me dais pena ¡Y tú no te metes en esto! No eres mejor pel ¡Gracias! 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 Bueno Vos también debéis comprenderla No ha tenido una vida fácil Cuatro hijas La mayor ya debería estar casada Y no hay manera de casarla Y yo que soy un fracasado Así que... También quisiera deciros Que Eloisa No hubiera sido la mujer que os hace falta Oh, sí, sí, creedme Os hubiera decepcionado Tiene una bonita voz Pero... Pero nunca hubiera sido una intérprete Yo sé lo que le falta como intérprete y como mujer Le falta un poco de esto Sí Pero yo la quiero Sí, lo sé, lo sé Amamos y nos equivocamos Esperad Llevaoslo deprisa No quisiera que mi mujer lo viera Es un pequeño recuerdo para vos Las obras de Molière Os he puesto una pequeña dedicatoria en italiano No creía que las cosas cambiarían de este modo ¿Qué os ocurre? París Perdón, señor Perdón, señor Sensacional Señora duquesa El señor Mozart Te sería veros Oh, no, por favor Pero insiste Ah, Mozart Sí, claro Que espere Estoy en plena inspiración Bien, señora Pasad, señor Ah, señor Mozart Mis saludos más respetuosos, señora duquesa Dios mío, tenéis los dedos helados No hacía precisamente calor en vuestra antecámara, señora duquesa Y he estado esperando bastante rato Disculpad, pero aprovechaba mi inspiración Grimm me ha hablado de vos con un entusiasmo que hasta me ha sorprendido Ahí tenéis el piano Ese piano es un regalo de mi suegro Os escuchamos Dejadme pasar ¿Y bien, señor Mozart? Faltan notas en vuestro piano, señora duquesa Supongo que es más o menos igual que el vuestro No creo que tenga importancia No puede ser verdad Pues es cierto Me parece increíble Por mi amor Ya sé que parece increíble Pero allí estaban Los dos bien juntitos Y vos, contemplándolo todo Y todo el mundo No se ocultaban En pleno baile Él la ceñía con su fuerte brazo Por la cintura Y ella mejilla por la mejilla La mosquita muerta La inefable señora Rambó ¿Os imagináis el escándalo? Señor Mozart ¿Sois vos, quinta clases a mi prima Guinness? En efecto, señora duquesa Iré allí en cuanto salga de aquí Dadle muchos recuerdos de mi parte Señor 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 Monseñor y la señorita estarán en el campo una semana Pero si estaba citado para mis clases de composición Lo siento Al menos podían haberme avisado Monseñor no se habrá acordado Señor Sí ¿No ha dejado Monseñor el importe de mis lecciones? Desde luego Monseñor ha tenido a bien no olvidar eso Tres luises ¿Cómo? Pero... Veinticuatro lecciones son siete luises ¿Siete luises decís? En ese caso no tendréis más que reclamárselo a Monseñor Cuando haya regresado ¿Señor? No tendréis más que reclamárselo a Monseñor Pero no tendréis más que reclamárselo a Monseñor ¿Señor? No tendréis más que reclamárselo a Monseñor No tendréis más que reclamárselo a Monseñor No tendréis más que reclamárselo a Monseñor ¿Os quedáis a cenar? Mamá, se lo habrás pedido, supongo No, me perdonaréis, pero salgo de viaje mañana a primera hora Y mi equipaje aún no está listo ¿Regresáis a Mannheim? Soy su nombre de suerte ¿Ha ido todo bien hoy? ¿Me preguntas si ha ido todo bien? ¿Eso me preguntas? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que algo vaya bien en un país donde todo va al revés? Claro, tú no sales nunca y no puedes saberlo Parece que todo se haya congelado, endurecido En la calle la gente se ha vuelto arisca, incluso mala Le preguntas cualquier cosa a alguien y te contesta como si fuera a morderte ¿Recuerdas, mamá, en Viena, a nuestra encantadora María Antonieta? Si pudieran tenerla aquí entre sus manos, me imagino que la colgarían de una de sus farolas ¿Cómo puedes decir eso? De una reina Wenling, sentaros Vos no podéis daros cuenta, solo habéis estado aquí seis semanas Y en los salones aún es peor Prodigioso, sublime, extraordinario Pero no pasa de ahí Es como si no fuera yo quien está allí, como si no existiera Como si aún fuera el niño prodigio El adorable niño prodigio de siete años, Mozart El divino, el pequeño Mozart ¡No, señora, ya soy un adulto! ¡El compositor alemán Wolfgang Amadeus Mozart! Los franceses tienen sus problemas Perdonen, me he dejado llevar Todo lo que pido hoy es poder escapar de París He asistido al concierto espiritual de hoy He visto alegro Está dispuesto a hacer que toquen vuestra sinfonía Me lo ha dicho él ¿Cómo hacer caso de ese cínico? Me hizo componer una sinfonía concertante ¿Y acaso ha hecho que la interpretaran? ¡Contestadme! No, pero... ¡Me lo había prometido! ¡Jurado! Y guarda el manuscrito en un cajón No ha hecho copiar ni una nota Yo creo que lo lamenta, sinceramente Deberíais verle ¿Para que me haga hervir la sangre con su pedantería Y con sus continuas advertencias sobre algo? ¿De lo que entiende menos que yo? Oh, gracias ¿Sois vos quien decidís? Wenling, hacedme un favor antes de iros Toquemos juntos como hacíamos en Mannheim ¿Tenéis vuestra flauta? Sí, pero... Vamos Sí Wenling Wenling Decidme ¿Queréis llevar a Mannheim una carta y una aria? Gracias Si no me equivoco, ambas cosas son para Eloisa Llegarán a su destino, descuidad Pero como amigo debo deciros Que no sé cómo la recibirá Eloisa No olvidéis que el tiempo altera las cosas Bien, tocamos Bien, tocamos ¡Buen ¿Qué deseáis? Estoy trabajando, ¿entendéis? Trabajando, parad ese ruido inmediatamente, ¡es horrible! Señor burgués, yo con este ruido me gano la vida, así que debo ensayar. Yo toco en bailes populares, no en casas de princesas. Si no os gusta la contradanza, tapaos los oídos. Déjalo, Pierre-Marie. ¿Cómo quieres que esas gentes lo comprendan? Cierra la puerta. ¿Y Grimm? ¿Grimm? Grimm es como todos los parisienses. Lo único que le interesa es saber si Pichini triunfará sobre Gluck. O al contrario, a mí me tiene sin cuidado su disputa. No pienso ponerme de parte de ninguno. La carta de tu padre, ni siquiera la has abierto. Ya conozco su contenido. Los mismos consejos, sus eternas lamentaciones. Puedo leértela a ojos cerrados. Nunca me haces caso, Wolfgang. Mis consejos son inútiles. Te repito que veas a Grimm. Piensa en el gusto de los franceses cuando compongas. Y también en las deudas que he tenido que contraer por ti. Mamá, ¿quieres que lo compruebe? Estoy cubierto de deudas, Wolfgang. Ni siquiera tengo para comprarme un batín nuevo. El viejo está tan raído que tengo que esconderme cuando llaman a la puerta. ¿Te olvidas de tu madre que lo ha abandonado todo por ti y que sufre mucho por ti? Mamá. 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 Es cierto. ¿Eres desgraciada conmigo? Mamá. Te dejo sola muy a menudo, ¿verdad? Oh, mamá. Mañana iré a ver alegro, te lo juro. Seré más complaciente y haré caso a mi padre. Mi ópera es un buen proyecto, ¿sabes? Mi sinfonía está escrita al gusto de los parisienses. Mamá, por favor, dime algo. Dime algo, mamá. Por favor. Estoy tan cansada, Wolfgang. Tan cansada. Tú por lo menos ves gente. Vas, vienes, vuelves cuando te place. Yo... Yo a veces pienso que voy a perder el uso de la palabra. Me gustaría tanto volver a ver a tu padre. Y a Nander, sí, volver a verles. En París, mi querido Mulder, los primeros compases son vitales. Se han visto fracasar óperas en los primeros compases. Nuestro público es así, inflexible. Vuestro primer movimiento me parece extraordinario. Lo habéis entendido perfectamente. Lograremos un éxito. Gracias. A lo sumo, si me permitís una pequeña observación. El segundo movimiento está bien, muy bien. Yo diría incluso que es maravilloso. Pero quizás sea un poco... ¿Cómo decirlo? Módulo demasiado. Exactamente. Y además puede que no sea lo suficientemente... ¿Danzante? Oh, eso es. Siempre encontráis la palabra justa. Os haré esos arreglos, señor alegro. En una semana tendréis el nuevo andante. ¿De veras podríais hacerlo? Sí. No me atrevía a pediroslo. Sois muy complaciente, querido Mulder. Oh, no, pero ya empiezo a acostumbrarme. ¿Sí? Mamá. Mamá. Mamá, 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 ¿qué te pasa? Mamá, mamá, ¿qué te ha pasado? Mamá, ven, mamá, ven. Mamá, mamá, ven, vamos. Mamá, ¿me oyes? Mamá, ¿me oyes? Dime algo, por favor. Mamá, ¿qué te pasa? Contesta, mamá. Mamá, te lo ruego. Mamá, mamá. Abrid, abrid, por favor. Abrid, por favor, abrid. Hay una enferma. Abrid, por favor. No hay nadie. Señor, os lo ruego, venid a ayudar a mi madre, señor. Mi madre está inconsciente. Os digo que no hay nadie. Esperad, esperad. Señor, por favor. Ayudadme a desnudarla. Pensa demasiado para mí. Gracias. No sé qué le pasa. Pierre Marie ha ido a buscar un médico. Sí, gracias. Gracias. Ah, sois vos, mi querido Mozart. ¿Qué os trae por aquí? Señor Grimm. Veréis. Mi sinfonía va a ser estrenada pronto y he pensado... Sí, lo sé, legró, me lo ha dicho. Al fin lo habéis comprendido. Bravo. Y queréis que yo le dé la resonancia de vida, ¿no? Está tranquilo, Lore. ¿Sólo era eso? Tengo mucha prisa, Mozart. Señor, mi madre ha caído enferma. Lleva ya seis días. Es el tiempo, no será nada grave. El médico dice que es un tifus intestinal. Eso se cura, ahora se cura todo. Os haré una nota para mi médico personal, el doctor Mercier. Mi madre quiere un médico alemán. Sí. Señor, los medicamentos tendría que... Necesito dinero. Entiendo. Mozart, Mozart, nunca habéis sabido administraros. Vuestro padre me escribió sobre ello no hace mucho. Afortunadamente, estoy aquí. Uno, dos, tres luises. Tres luises bastarán... Leopold. Leopold. Oh, querido mío. Leopold. Leopold. Cógeme bien. Cógeme. Me caigo. Está tan oscuro. Estoy a tu lado. Mamá. Estoy aquí. No puede pasarte nada. Leopold. Yo... Quiero ser feliz contigo, querido. Feliz. Toda la vida. Qué guapo eres, Leopold. Qué guapo eres. Mamá. Soy yo, Wolfgang. Soy tu hijo. La música me da miedo. Mamá. Solo vives para la música. Quiereme tanto como a ella. Mamá. Tanto como a ella. Mamá. Mamá. Ida a descansar. Yo la velaré. ¿Qué pasa? Gracias por la ayuda que me habéis prestado, señor Grimm. ¿Esos pocos luises? Quince, según creo. No le deis importancia. Mi querido Wolfgang, ¿queréis un consejo? Vos no estáis hechos para París. Aquí hay que ser astuto, adular, insinuarse. No ponerse a nadie en contra. Os hubiera preferido, con la mitad de talento o el doble de... de savoir faire, de hipocresía. Os hablo como amigo. Volved a Salzburgo, allí está vuestro sitio. Wolfgang, Wolfgang. Y ahora, hijo mío, al fin, al fin has regresado. Ven, ven. Está resentida contigo. Hay que comprenderla. ¿Resentida conmigo? Por lo de mamá, ese viaje a París fue lo que la mató. Si no se hubiera visto obligada a ir contigo... No quiero aumentar tu pena, pero tú eres un poco responsable... ...de la muerte de tu pobre madre. ¡Nos vemos en el próximo video! Espera. Padre, he viajado todo el día. Tengo que... Espera. Tres, ya recogerás la mesa más tarde. Me gusta poner las cosas en orden. He hecho nuestras cuentas. Todo está aquí. Te fuiste con 300 florines que me prestó Agenauer. Más 200 florines para cubrir tus gastos en Mannheim. Pero padre, yo... Cállate. Hice frente a tus gastos en París mediante una letra de cambio de 110 florines. Más 8 luises de oro, que son 88 florines. Más... El mes pasado, 165 florines. ¿165 florines del mes pasado? 15 luises de oro al cambio actual que le pediste al señor Grimm y que tendré que devolverle. Ya me ha escrito. ¿Acaso creías que iba a regalártelos? Después de 14 meses de ausencia, vuelves con 165 florines y 12 croiser. Resumiendo, para permitirte correr tras tus quimeras, me he endeudado en 863 florines. Te perdono los croiser. Padre, fuiste tú quien quiso ese viaje a París. Para ganar dinero. No para pedirlo prestado. No para arruinarnos. Por tu culpa, tu hermana no tiene dute. Si se presentara un pretendiente, ¿qué podría decirle? Cuando pienso que a mi edad, después de haber servido en la corte, he tenido que recurrir a abrir un almacén de pianos. No quiero morir dejando deudas. Y a tu hermana en la miseria. Habrá que esforzarse, hijo, para devolverlo todo. Entre los tres, podemos lograrlo, a condición de trabajar. Nunca he dejado de trabajar. Cuando digo trabajar, digo buscar un empleo. El arzobispo está dispuesto a perdonarte. ¿El arzobispo? Jamás. Basta. Basta. ¿Me oyes? Deberías darme las gracias de rodillas. Tenemos una oportunidad. Nuestro viejo amigo Algaser acaba de morir. Escribirás inmediatamente, solicitando su puesto de organista en la corte. Padre, yo... Yo te dictaré. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ah, eres tú! ¿Quieres beber algo? Vamos, Michel, no tenemos tiempo. Prometimos a Shikaneder que esta noche iríamos a su última representación. ¡Shikaneder! El Shikaneder se burla de mí. Todo el mundo se burla de mí. Sí, hasta a mi mujer. ¿Tú también te burlas de mí? Claro, señor Haydn, claro que sí. Michelle. ¡Ah, muero, Horacio! El veneno se apodera de mi espíritu. Pero profetizo la elección de Fortinbras. Dale a conocer los acontecimientos transcurridos. El resto es silencio. Buenas noches, señor de princesa. Que el canto de las cortes de ángeles te acompañe hasta el reposo. Que Hamlet, como un soldado, sea llevado sobre un escudo por cuatro capitanes. Tan solo la ocasión le faltó para demostrar sus cualidades de verdadero rey. Que las albas guerreras y la música militar resuenen a su parte. ¡Bravo! Esta peluca, no la soporto. Hace que me duela la cabeza. ¡Vamos, vamos, daos prisa! Repasad el vestuario. A ver los trajes aquí. ¡Vamos, vamos, recógelos! ¡Ah, qué suplicio! Esos cerdos están difíciles esta noche. Solo un telón. En fin, eso no es nada. La semana pasada me silbaron. Silbar a Shakespeare. Hola, Wolfgang. ¿Qué tal estáis? Salud, Haydn. Buenas noches, señor Chicaneder. Daos prisa. Dentro de media hora nos vamos. Mañana las dos ensayamos en Trinstein. ¡Ay, Nath! Esta noche no has estado bien haciendo de espectro. Que no. No. Que no está bien. No, no has estado bien. Movías a la risa. Y yo de por sí es una escena peligrosa. Estoy pensando en cortarla. Señor Chicaneder, su traje. Ah, sí. ¿Cortar a Shakespeare? En el teatro no se hace otra cosa. A propósito, he leído el texto que me dejasteis de la ópera alemana que habéis escrito. ¿Cómo la tituláis? Zaide. Ah, Zaide, eso es. Cogedlo, está sobre la mesa. Decidme, ¿quién nos ha hecho esa chapuza? Un viejo amigo mío. ¿Por qué? No tiene talento. Demasiado largo. En el teatro, regla número uno. Acción, siempre acción. Regla número dos. Cortar, cortar siempre. Lo cortado nunca es silbado. ¿Qué? ¿Estamos todos? Muy bien. Hay luna. Podremos viajar toda la noche. Vamos allá. No falta nadie, Manuel. Bien. Nos hemos olvidado la cesta de los sombreros. Bueno. Gracias a los dos. Me habéis facilitado mucho las cosas en Salzburgo. Ah, Salzburgo, capital de los placeres. Nos echaremos de menos, chica. Nada de emociones inútiles. Ya volveremos a encontrarnos en cualquier caso. Vuestra música es excelente. Es el libreto lo que no vale nada. ¿De verdad? Bueno, vámonos. Soñáis con iros con ellos. ¿Decepcionado por vuestra aceira? No. Chicaneder tiene razón. No hay que continuar lo que ha empezado mal, lo dejo. Además, no tengo ganas de trabajar. No hay que involucrar. No hay que responder. No hay que decidir. Es vergonzoso lo que bebo, ¿no? ¿Me estoy matando? Bueno, pues me mato. ¿Qué más se puede hacer en este infierno? ¿Qué más se puede hacer en este infierno? Vos al menos sois músico, un gran músico. Michelle, basta, ya está bien. Un gran músico, Wolfgang. No sé cómo lo hacéis. Vuestras armonías, vuestros temas son casi iguales a los míos, pero ahora cuando escribís, se me agarra aquí y ya no me deja. No, no estoy borracho. No, claro que no. Ni tampoco estoy celoso. De mi hermano sí estuve celoso, pero de vos no. Vuestra sinfonía concertante es la música más bella del mundo. ¿Qué más se puede hacer en este infierno? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Marchaos de aquí, Wolfgang. Hay momentos en que la suerte se acaba y uno ya no puede seguir. Marchaos. Disculpadme, ¿sabes dónde está tu hermano? No. Creo que le ha dicho a Thressel que volvería para almorzar. Ah, bueno. Perdóname un momento. ¿Qué ocurre, papá? Disculpadme, señorita Shiffel. Ocurre que el arzobispo quiere ver sin falta a Wolfgang esta tarde en palacio. Está furioso. ¿Qué otra cosa puede haber hecho tu hermano? Nunca podré estar tranquilo. No habrá hecho nada malo. Desde que llegó ha cambiado totalmente. Es puntual, dócil, hace todo lo que le dicen. ¿Ahora le defiendes? Señor, solo digo la verdad. Y es cierto, te preocupas demasiado por él. Y eso no te conviene. Con retraso, como siempre, si creéis que tengo tiempo para esperaros... Estaba trabajando para vuestra eminencia. Bien. Os concedo seis semanas. Ni un día, ni una hora más. Estoy enteramente a las órdenes de vuestra eminencia, pero... ¿Seis semanas para qué? La corte de Baviera os reclama. Allí se os aprecia. Me pregunto por qué. El abate Glenmire os dará los detalles. Se trata de una ópera. ¿Cuál es el argumento? Idomeneo, rey de Creta. Lo conozco, eminencia, lo conozco. Trata de un rey que por escapar de una terrible tempestad... ...promete a Neptuno que sacrificará al primer hombre que encuentre en la orilla. Y se encuentra con que ese hombre es su hijo. Sí, ya veo, una necedad. Tenéis suerte de que estoy de buen humor y de que necesito estar a bien con la corte de Baviera. Ah, por supuesto, confío en que dejéis en buen lugar mi capilla. El abate Varesco también lo procurará. Él escribirá el libreto. ¿Pero creéis que el abate Varesco podrá? Tú ten el corbicento, furie del crudo averno, Lungo así gran tormento, amor, merce, pietá. Cui mi rubo quel core, quel que ha tradito el mío, Provinda el mío furore, vendeta e crudeltá. Y ahora, señor Mozart, vuestra opinión, por favor. ¿Entonces es muy malo? No, no, no es muy malo. Es bastante malo, eso sí. Cállate, puede oírnos. No, está en el campo. Sí, al parecer está mejor allí para recogerse y trabajar. Para lo que sirve, podría trabajar en la ciudad. Es de una pesadez, hay que cortar, cortar, cortar. ¿Cortar? ¿El texto de Varesco? Por supuesto. ¿Se lo has dicho? Naturalmente. ¿Y él acepta? Hasta ahora sí. Incluso ha vuelto a repetir todo un fragmento. Solo que... Vaya... Mañana salgo para Múnich. Así que, si ha de hacerse algún cambio más en el libreto, serás tú quien se lo explique. ¿Yo? ¿Avalesco? Sí. No sé, dile que lo cortado nunca es silbado. Oh, pero... Aparte de ti, ¿quién quieres que lo haga? ¿Nanel? Sí, pero... Ah, no, no. Pero, ¿cómo... ¿Cómo se atreva a pedirme eso? Hay frases que son más brillantes que otras y las corta. No queda nada. Quiere modificaciones, pero... ¿Quién se cree que es? Y además... Además... Esa manía... Esa manía de suprimir los apartes con la excusa de que la acción se hace más lenta. Hacete el favor, señora Valle. Al señor no le gustan los apartes. El señor suprime los apartes, ¿eh? Pero, ¿cómo? En una ópera. Los apartes en una ópera son lo mejor. Como dice... Como dice el gran Metastasio. Pero es posible que vuestro señor hermano se crea más grande que el gran Metastasio, ¿eh? Decidme, antes que nada... ¿Dónde está vuestro padre? Quiero hablar con él. Creo que está en el almacén. Bien, muy bien. Pues voy ahora mismo. Disculpadme, disculpadme un momento. Escuchad, Mozart. Yo no puedo continuar así. De Wolfgang. ¿Una carta? ¿En la que se arrepiente? ¿Es eso lo que os ha escrito? ¿Eh? No exactamente. No he esperado vuestra respuesta. Los cortes ya están hechos. Pero, sin mi consentimiento, esta vez, señor, me niego. ¡Me opongo! Me temo. Me temo que esto ya es definitivo. Los ensayos con la orquesta ya han empezado. La emperatriz ha muerto. Todo el imperio está de duelo. El arzobispo ha salido hacia Viena. Van a cerrar los teatros. Y Domeneo nos estrenará. El arzobispo ha salido. La emperatriz. El arzobispo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y además, desafina. Por lo tanto, hoy no podremos ensayar vuestro quinteto. ¡Oh! Pero... Pero calmaos, todo va bien. ¡Oh! Eso de que va bien, lo decís vos. Yo me quedaría mucho más tranquilo si suprimierais todo el fragmento. ¡No sale bien! ¡Claro que sí! ¿Qué cosas tenéis? ¡No, no me sale bien! Lo conseguiréis, amigo Raph. No os preocupéis, si vos lo decís. Disculpad. ¿Qué tal va todo? Muy bien. El príncipe está contento. Viene a casi todos los ensayos. ¿Y los cantantes? ¿La soprano? ¿La mujer de Wendling? Perfecta. ¿No hubieras preferido a Eloisa Weber? ¿Sabes qué? Eloisa no podía aceptar. Tenía un contrato en Viena. ¿Podemos hablar de otra cosa, padre? ¡Abavas? ¡Abavas! ¡Abavas! ¡B понял! ¡Abavas! ¡Breal! ¡B Por aquí, venid por aquí Disculpadme, perdón Permitidme presentaros a mi padre y a mi hermana La señora Dusche, primadona de la ópera imperial de Prada Señor, vuestro hijo es un genio Pero al menos es un genio alegre Oh, padre, es demasiado bonito Todo llega el mismo día El triunfo de mi ópera, mi cumpleaños y el carnaval Todos los dioses me son propicios No bebas demasiado Esto es una fiesta, padre, una fiesta Tú mismo El príncipe me ha dado un montón de dinero Así que puedo permitírmelo Sí ¡Morra, morra! Sí, sí, ya voy ¡Morra, morra, morra! El señor Mosa, nuestro gran maestro ¡Bravo, bravo! Señores, queridos amigos actores Primadona, espectadores, a todos, gracias Amigos míos ¿Sabéis lo que ha dicho su alteza a propósito de nuestra ópera? Ha dicho que era... Espera, ya me acordaré Genial No Nueva, extraordinaria No, 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 eso lo han dicho los demás Él ha dicho... Hay cosas inmensamente grandes en vuestra pequeña cabeza Y un alago así es un gran placer ¿Quién es ese Fonipol del que habla papá? Uno ¿Uno que te hace la corte, quizás? Sí ¿Y tú le quieres? Sí Pero a papá no le gusta ¿Por qué? No es nadie ni tiene nada Oh, Nanel Se trata de ti De tu propia vida No hagas como yo Me he dejado llevar demasiadas veces como un cordonito Defiéndete Créeme Defiende tu felicidad Sí Por favor Josefa Si sigues haciendo que me bañe en alcohol Acabaré por ahogarme en él Oh, mi padre Voy a hablarle un momento Padre ¿Sabes una cosa? Los duches me invitan a Praga Es una buena idea, ¿no? Podré montar allí Y domeneo, ¿eh? Espera un segundo No he querido hablarte de ello hasta esta noche, pero... ¿Qué? Has hecho lo que has querido durante tu permiso Las seis semanas han pasado de sobra Pero ha habido un duelo El arzobispo me ha encargado que te transmita la orden De regresar a Viena Para las fiestas de la coronación de José II La capilla entera estará allí Debes partir mañana 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 Praga Piensas en Praga únicamente por esa mujer Intenta al menos conseguir La autorización del arzobispo ¿Sabes a quién acaba de nombrar maestro de cocinas? O sea, como superior tuyo Sí, es cierto Olvidaba que en Salzburgo tendré como superior a un maestro de cocinas No te quejes Es el joven conde d'Arcó amigo tuyo, ¿no? Cuando erais niños jugabais juntos Por lo que es de esperar que tendrás en él a un buen aliado Muy bien, iré a Viena Pero te juro que esta vez tendré una explicación con el arzobispo ¿Una explicación? Señor maestro de concierto ¿Cómo estás? Y tú Ante todo debo felicitarte por tan alto caldo Bueno, algo hay que hacer En cierto modo, tú eres ahora mi superior jerárquico Eso me anuncia recriminaciones Sí, pero justificadas ¿Quieres ver la habitación que se ha indignado asignarme para mi estancia en Viena? Está en el mismo palacio de su eminencia Bajo el tejado Un cuchitril En el que la cama lo ocupa todo ¿Cómo quieres que trabaje allí? Pues haz como yo No trabajes Otra cosa No quiero seguir comiendo en la mesa de los criados Me niego En cuanto a llevar librea Llevar librea está previsto en el contrato En todas las cortes alemanas Incluso el gran Josef Heiden Yo no soy Heiden En eso tienes razón Respecto a las comidas te recuerdo que puedes hacerlas fuera Hay una dieta prevista Sí, de 30 Cruiser Como todos los miembros de la capilla ¿Y con eso dónde como? ¿En un tugurio para cocheros? ¿Sabes qué voy a hacer? Recomendar tu dirección a mis viejos amigos La condesa de Tun O bien el conde Kevins Ya sabemos que tienes muy buenas relaciones En tu lugar no hablaría de ellas Debo recordarte algunos de tus deberes Uno La librea Dos La prohibición de tocar por tu propia cuenta Pero... Ayer mismo tocaste en una fiesta en esta ciudad Y añado un tercer artículo Al que no das importancia La prohibición de burlarte del arzobispo Y llamarle el gran mufti Como haces en tus momentos alegres Sé razonable, ¿eh? El arzobispo ya está bastante harto de ti Esta noche tienes ocasión de congraciarte ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué hay de especial esta noche? Su eminencia da una velada especial en casa de Galichín Embajador de Rusia En el programa se incluyen algunas obras de... De Mozart, ¿sabes? Bien, entonces ¿Puedes contar conmigo, monseñor?